Todavía no he quedado bien, parece mentira, me caí en noviembre el escenario tan alto allá en Querétaro y a la hora de la hora después de 200 radiografías, sí tenía dos fracturas acá arriba, una en donde está el injerto del metal de mi pierna, del fémur, del platino, que es lo que paró, que la fractura se siguiera toda la pelvis. O ambas o todas las gentes que hayan audicionado, alguien ya haya quedado en la lista de gentes con posibilidad de hacerlo. Yo ignoro por completo la capacidad de las personas que acabas de mencionar. De antemano, que han desarrollado una voz de una musicalidad excepcional. Que la señora Susana Zabaleta, óyeme, estamos hablando ya de palabras mayores, pero resulta que el empresario quiere nombres para ponerle a la marquesina y para que le vendan los boletos. Vamos a ver, alégale, vamos a terminar con algo bonito.